hola qué tal cómo estáis cómo están bienvenidos este es el canal reacciones musicales en youtube un poco feliz porque vengo a reaccionar a triana como me gusta esta banda un rock andaluz progresivo psicodélico y por eso hay que preparar la mente antes de hacer y escuchar a triana si no está preparado usted pónale pausa este vídeo vaya y prepara su cerebro y después viene y lo ve porque con triana es otra cosa letras poéticas lo progresivo lo psicodélico lo andaluz y denle like al vídeo si le gusta triana si no le gusta triana nunca ha escuchado triana siéntese y lo escucha es algo bien bonito algo este que te va a volar el cerebro es mejor si tienes audífonos para escuchar esta música el día que yo salí en busca de mi vida y de mi Dios algo grande sentí en mí cuando miré hacia atrás y dije adiós sentimiento de amor sentimiento de amor que me llevo una ilusión la música de fondo cuando le está cantando es como un viaje espacial si usted le pone atención con los audífonos este es un es algo impresionante gris es un es algo importante que me llevo que me llevo y desequilibra muy Financial ¡Oh! Triana es un sentimiento de amor. ¡Qué belleza! Según lo que entiendo de este hombre, y también me comparo un poquito con él, este hombre se está yendo de su tierra o de su pueblo, no sé, algo así. Él dice que vuelve para atrás y pues como que le hace una cosa así, que él entiende que él va a dejar algo. Es un sentimiento de amor. Eso es lo que entiendo yo, eso es lo que me pasó a mí, y eso es lo que seguramente le pasa a toda la gente que deja la tierra o algo así. Lady Quinti en comentarios dice, mi padre tenía 54 años y es trianista desde los 15, toda una vida. Nunca lo he visto llorar, pero con Triana la cosa cambia, se le nubran los ojos. Vamos a dejar que ustedes sigan escuchando o leyendo ese comentario. Mientras tanto, dice Ricardo Mora, tuve la oportunidad de escuchar a Triana sobre los finales de los 70, me imagino que el mejor tiempo de Triana, ¿no? Y mediados de 80, aquel entonces vivía en Cuba. Y recuerdo que mi hermano y yo quedamos impactados por la calidad de su música. Me pregunto cómo escucharían a Triana en Cuba. Seguramente a través del radio de Onda Corta, ¿no? Estamos hablando de aquellos tiempos, los 70s. Para la gente nueva no sabe qué es lo de la Onda Corta. Ni el tipo... Ni el tipo... Me enamoré con su música y ahora con 66 y con mi amor de entonces seguimos enamorándonos. Me siguen poniendo la carne de gallina, qué bueno por ti. Vamos a terminar de reaccionar a esta... Sentimiento de amor... Triana. Amarrarse los cinturones. No. 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 Ahí está tu flamenco progresivo en este momento. Ahí está tu flamenco. Una seguridad, qué sé yo. De este momento comprendí. Pequeña cosa que tiene un trampalo. Sentimiento de amor. Sentimiento de amor. Que me llevas ya a ti con mi dolor. Que me llevas ya a ti. Sentimiento de amor, otra belleza de Triana. Cuénteme una cosa, cuando usted escuche a Triana, cuando usted está solo, ¿de qué manera le gusta escuchar a Triana? No me diga que una playa no está, no. Cuénteme algo más real. ¿Cómo le gusta escuchar a Triana? ¿Qué sé yo? ¿Con cervezas o con otras cosas? ¿O en la intimidad de una habitación con la luz baja? ¿O con tal vez luces psicodélicas? Cuénteme ahí. Este, si quiere dejarlo como se llama, este, privado para que nadie se sepa, pues ahí escríbalo. Nadie se va a dar cuenta. Los únicos que saben es escribir su mustillo. Triana, qué belleza. Pues sigue recomendándome a Triana, que yo lo sigo reaccionando, pero mientras sea, con su ayuda en sus comentarios y pues dándole like al video. Eso denota que la gente realmente les quiere escuchar. Por ahora, amigos, a cuidarse mucho. Nos vemos en una próxima, ¿eh?